Hola a todos, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a la yoga a tu vida y hoy vamos a tener una clase muy especial dedicada a las personas mayores. De igual manera son bienvenidos todos los niveles, incluso si ahora mismo te estás recuperando de alguna lesión, eres bienvenido, pero siempre y cuando consultes primero con tu médico. Esta clase de yoga está diseñada para realizar 100% con la ayuda de una silla, así que ve buscándote tu silla. Otra cosa a tener en cuenta, secciónate que la superficie donde vayas a hacer la clase no sea resbaladiza. Una idea, puedes utilizar tu estera de yoga, como hice yo, para no resbalarte. En esta sesión vamos a tener la oportunidad de realizar posturas y asanas de yoga que nos van a ayudar a estirarnos, en ganar flexibilidad en las piernas, en la apertura de caderas, en mejorar un poco la postura. También vamos a mover un poquito el flujo de la sangre, vamos a estar haciendo pranayama, respiración. Y por supuesto, como toda clase de yoga, vamos a finalizar con una relajación para de esa manera también estimular el sistema nervioso. Entonces, una vez listo y ya en nuestra silla, vamos a comenzar, vamos desde ya a corregir postura. ¿Cómo nos ayudamos? Llevar un poco glúteos hacia afuera para que de esa manera la espalda quede recta. Vas a llevar hombros atrás, haz este gesto, muy bien, relajados, deja manos encima de tus muslos, abre pecho, mentón al frente y solo por un instante cerramos los ojos para hacer una conexión con la práctica. Vamos a comenzar con la respiración, a favorecer esa sangre, oxigenarnos, inhala, exhala. Siéntate cómodo, pero experto o experta. Inhala, exhala. Durante toda la práctica, se consciente de esa respiración correcta, bota aire, relaja el rostro, inhala, exhala. Abrimos los ojos, siéntate feliz, ¿cómo haces? Sonriendo. Llevamos manitos, brazos hacia arriba, respira. Bota más aire, manitos, brazos abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Aquí vamos a extender nuestro brazo izquierdo y con nuestra manito derecha vamos a llevarla hacia nuestro oído, vamos a girar un poco el cuello y llevar palmas de la mano, los deditos de las manos hacia arriba, siente estiramiento, todo tu brazo, cuello y respira. Deditos hacia abajo. Deditos hacia arriba. Abajo lento, te incorporas, quedas al centro y cambiamos. Extendemos derecha, manito izquierda hacia el oído, deditos hacia arriba. Respira. Respira. Deditos abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo completamente, nos devolvemos al centro, quedamos derecha. acá vamos a llevar mentón al pecho, siente el cuello, cervicales, deja manitos encima de tus rodillas o muslos arriba, mirada hacia el frente, inhala, mentón al pecho, deja espalda recta, no te encobres mirada al frente, acá baja entre calas deditos de las manos y las palmas van a ir hacia afuera me voy a girar para que mires, queden en la misma posición, tomamos aire, de igual manera mentón al frente pero a esta vez nuestra espalda se encorva, hace un arco y con una respiración nos vamos a devolver hacia arriba ok, inhala, mentón al frente, vamos a hacerlo juntos, siente hombros como se estiran hacia arriba, abre el pecho bota y hacia adelante, rabia el pecho arriba quedamos y esta vez vamos a ir hacia el lado izquierdo completamente, siente estiramiento de todo lateral no dejes que tu brazo tape tu cara, siempre carita proyectada hacia afuera haz las respiraciones te devuelves al centro, inhala, lado derecho muy bien te devuelves, abre el pecho, respira bota aire, manito, brazos hacia abajo muy bien, esta vez muy despacio, lento, vas a ir hacia la punta de la silla ok, dejando el pie izquierdo completamente pegado hacia el suelo y el derecho va a ir hacia atrás toma tu tiempo para salir de la posición, te giras hacia el lado izquierdo muy bien, pierna derecha lo más extendido posible ok, siente estiramiento desde la ingle, todo muslo, rodilla tu mano izquierda va a quedar en el espadar de la silla arriba mano derecha y nos vamos a ir completamente hacia el lado izquierdo otro tipo de estiramiento, piernas, lateral botas aire, hacia el centro, manito abajo inhala, lado izquierdo abre el pecho hacia el centro una más hacia el centro muy bien y nos vamos a ir hacia el lado derecho esta vez, gira despacito toma tu tiempo extendemos esta vez la pierna izquierda completamente derecha, queda en soporte tu manito derecha al espadar, manito, brazos, izquierdo suben, respira hacia el lado derecho completamente te devuelves arriba hacia el lado derecho al centro lado derecho muy bien eso es y te incorporas y te incorporas nuevamente hacia el centro vuelves a corregir postura glúteos hacia afuera y siéntete lo más desperto posible pierna izquierda encima de la derecha cruzamos las piernas y acá lo mismo pero con los brazos vamos a intercalar los bracitos ok muy bien no tiene que quedar perfecto un poco raro la adorsión acá vamos a hacer una respiración profunda y vamos a llevar brazos suben arriba, arriba sientes patas hombros homóplatos botas aire y vas a ir y vas a ir completamente abajo tratando de dejar los dos brazos encima del muslo izquierdo inhalas arriba, arriba, arriba lo más que puedas mirada al cielo bota aire hacia adelante completamente observa aquí el estiramiento de tus homóplatos espalda completamente súper rico estiramiento inhala arriba arriba, arriba, arriba abajo y sueltas muy bien cambiamos esta vez derecha por encima de la izquierda espalda bien recta y ahora intercalamos las manos por el otro lado siempre va a haber un lado más flexible que el otro ok tomamos aire subimos bien bien brazos manos botamos aire esta vez quedamos encima del muslo derecho arriba mirada hacia el cielo abajo uno más abajo muy bien soltamos nuevamente piernas una al lado de la otra y vamos a hacer torsión acá vamos a dejar palma de la mano derecha encima de la rodilla o muslo izquierdo y hacemos torsión hacia atrás dejando manito izquierda abajo en la silla que toque y giras cuello para esa manera cuello se estire también abre el pecho y desde aquí en esta torsión vas a levantar manito brazo izquierdo te baja ahí completamente hacia el lado derecho volvemos a estirar lateral vista hacia afuera te devuelves te devuelves muy bien cambiamos torsión hacia el otro lado palma de la mano izquierda encima de la pierna o rodilla derecha torsión lado derecho recuerda respirar respiración nos va a ayudar a curar la sangre arriba mano brazo derecho nos vamos hacia el lado izquierdo torsión vista hacia el cielo y acá nos vamos a ayudar a levantar ok lento tomando tiempo a tu ritmo la silla si quieren vayan ahí detrás de la silla yo voy a girarla ustedes quedan como mismo están es para que miren el movimiento y el próximo ejercicio que vamos a hacer acá tu pierna derecha hacia adelante bien en apoyo y pierna izquierda un poquito atrás tu rodilla un poquito hacia adelante tratando de dejar talón y rodilla en una sola línea tu aguantadito de la espalda y aquí vamos a hacer plancha una plancha de pie dejando los codos lo más pegados al tronco posible y siente estiramiento de tu pierna izquierda súper rico favorecedor nos brinda bastante elasticidad con la respiración vamos a ir hacia adelante trata de no quedar encima de la silla que sería trampa aguanta un poquito vamos te devuelves hacia atrás y puedes incluso descansar la pierna y vamos a repetir algunas veces más hacia adelante respira quedas atrás adelante atrás adelante una vez más quedamos un poquito más atrás nos devolvemos y vamos a cambiar esta vez pie izquierdo bien firme adelante y la pierna derecha atrás un poquito hacia adelante y vamos a hacer nuestra plancha adelante pierna derecha bien extendida atrás abre pecho adelante adelante atrás aquí también ayuda a fortalecer un poco brazos darle movimiento adelante atrás muy bien vas a quedar aquí firme con la ayuda de la silla tócala tenla de soporte vas a llevar pierna izquierda hacia arriba busca un punto fijo vamos a trabajar aquí equilibrio ok incluso te puedes ayudar con tu mano izquierda aguantar la pierna abre pecho no te encolves me voy a girar para que mire no me hagas esto siempre abre pecho ok donde puedes llegar lo que puedas hacer incluso si tu pie queda abajo no importa hacia abajo y vamos a ayudar ahora a la pierna derecha donde puedas llegar muy bien sigue aguantando tu espalda y acá vamos a estimular un poquito tobillos deditos de los pies vamos a levantar a llevar rodilla izquierda un poquito hacia adelante quedar en puntilla y la cadera derecha sube y cambiamos esta vez cadera izquierda sube un poco pierna hacia arriba y siente los deditos de los pies como se estiran tobillos también cambiamos cadera derecha sube ahora y cambiamos izquierda derecha nada más muy bien y acá nos volvemos a sentar ustedes seguro no cambiaron su silla yo sí esperen por mí ok nos volvemos a quedar sentados arriba manitos brazos y esta vez van a abrir bien su pecho abran abran bien brazos atrás 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 y nos vamos a abrazar ok tratando de tomar lo más que puedan los homópatos atrás rectos firmes lo más que pueda no importa que queden aquí una más abrimos pecho abrimos brazos mirada hacia el cielo y ahora nos abrazamos esta vez dejando intercalando los brazos una más abrimos pecho eso es incluso abrimos chacra de corazón acá abriendo lo bueno a lo positivo a lo amoroso botamos aire muy bien y vamos a relajar hombros vamos a llevar las palmas de las manos hacia nuestros hombros y hacer círculos abrir los pechos botas aire bien grande adelante atrás adelante atrás adelante atrás adelante en conjunto con tu respiración muy bien y esta vez extendemos pierna derecha vas a ir un poquitico más adelante en tu silla la pierna el pie izquierdo bien soportado en el suelo y la derecha queda lo más extendido que puedas vas a llevar manito brazo hacia arriba y vas a ir trata de ir lo más que puedas hacia adelante pierna derecha extendida tu izquierda queda de soporte vas a ir atrás y esta vez tu brazo izquierdo lo más que puedas hacia atrás abre pecho toma aire nuevamente hacia adelante hasta donde más puedas llegar no importa que quedes arriba acepta tu nivel acepta tu cuerpo nos devolvemos cambiamos pierna derecha ahora queda firme izquierda bien doblada lo más que pueda arriba mano brazo derecho con respiración y vamos hacia adelante atrás tu brazo mano derecho bien abierto apertura de pecho vista hacia atrás cuello se extiende tomamos aire hacia adelante nuevamente hasta donde puedas llegar atrás abrimos pecho nos devolvemos juntamos piernas nos sentamos un poco más atrás sentimos recto y vamos a relajar espada bien recta hombros relajados manitos encima de las piernas de los muslos o rodillas mentón al frente cerramos ojos para hacer relajación final observa el efecto de la práctica de los estiramientos de las posturas inhala exhala se consciente ahora mismo de tu respiración tranquilízate mantente presente inhala exhala relaja el rostro respira a tu nivel a tu ritmo bajar observar los pies piernas todas tus extremidades inferiores tranquilas presente observa glúteos caderas tu espalda abdomen relajado tu pecho hombros relajados brazos tus manitos deditos de las manos todo presente observa tu cuello cabeza coronilla de la cabeza y relaja tu rostro relaja el punto del entrecejo ojos mejillas la boca la mandíbula la lengua todo bien relajado tu cuerpo presente inhala inhala exhala 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 y comienza a mover los deditos de los pies los deditos de las manos despierta de a poco el cuerpo sonríe sonríe para que te des más paz armonía armonía abre tus ojitos lento y vamos a llevar las manitos frente al corazón en yoga agradecemos con namasté agradeciendo al cuerpo a la práctica la mente al momento presente namasté namasté muchas gracias por acompañarme en esta clase clases tutoriales que siempre estamos sacando en el canal por acá te dejo otras rutinas recomendables también chequea la cajita de la descripción porque por allí te voy a dejar el acceso a nuestros libros de dale yoga a tu vida para que así amplíes tus conocimientos tu ocupación por el yoga espero verte muy pronto pero sobre todo te pido que le sigas dando yoga a tu vida chao chao